¿Quién empieza? Yo. ¡Tres, dos, uno! Yo sé que aquí no estoy en la pandemia en mi zona, pero una bomba mía tú no la detonas. ¿Cómo? La consecuencia de que tú brotas es que el egocentrismo pueda con tu propia persona. No me conoces, no puedes decir que soy egocéntrico. Lo que sí puedes notar es que tengo bastantes éxitos. Me lo he ganado por huevos siméricos. Tu único ego no es un ejército. Tranquilo, Dios, que también eres persona. También te equivocas y te trabas en las bases. No vengas tanto de ser puto maestro cuando cuando un niño pequeño puede darte una clase. Puede darte una clase y salir a la pizarra, pero aunque tenga a este gordo yo le rajo con tres garras. Y aunque vaya así soy un dios, porque a los inferiores siempre necesitan mi cariño y mi atención. Tu cariño y tu atención no me vale, por eso al final la pizarra sí que me sale. Vas a parecer Basíson con los chavales escribiendo que a las gotas has follado tus restables. Aunque la rimes con Ales, no puedes entender todos tus males. Pero claro, luego dirán que eres muy bueno en las instrumentales. Ni en las putas morgues te quieren como cadáver. En las putas morgues a mí me quieren, broda. Eso es un problema y al final mi flow es notorio. A mí no me quieren en las morgues, pero a ti están deseando verte todo en un crematorio. Sí, pero te han hecho menos ruido que una jaula de grillos en mitad de un velatorio. No tengo folio, yo lo que tengo es unión con el escritorio. Claro que sí, al final tú eres un parguela. Lo siento, el ruido no ha sido bueno y eso es verdad, porque al final tú te has cambiado de acera. Pepe Grillo al final ha demostrado más madera. Última. Sí, vaya niño rata. Me ha sacado Pepe Grillo. No sé qué cuentas del iray. Eres tan puto niño rata del freestyle que los creadores de Tour Leader te denuncian por copyright. ¡Tiene tiempo! ¡Animadme esto, por Dios, el foco! ¡Qué ruido es aquí, eh! Jurado, tres, dos, uno. ¡Pasa Santi! ¡Río Pajota! ¡Río Pajota también!